y creí que no existían desde la que la conocí y holanda para confirmar que las brujas buscamos la noche en realidad fuimos a compartir la paz de los muertos nos fuimos a incomodar los que incomodan son los que se van a robar el tema de los esqueletos para terminar vendiendo después a los estudiantes de hacer rituales dios gracias no dio gracias no pero si existe hay un arrastre de datos de experiencia de gente que utiliza los campos santos justamente para para ese tipo de situaciones en noche de brujas que era lo que estuvimos compartiendo no hay nada tranquilo normal esté como todos los días pero un año anteriores y solía ver si solía ver hay compañeros que son más antiguos que yo que tienen historia de contados lastimosamente esta vez no le tocó a él no tocó acá con el compañero y uno que está hacia méxico y ahora estaba en el momento en la noche si la área y se espera que la bruja pero suele haber movimientos extraños de noche sólo no será usted persona que ingresan intentan y si hay personas que ingresan y muchas veces vienen a buscar ese bronce ellos si a robar eso lo que más hacen en este caso el tema del tradicional país también te puedo ser alguna de producto si eso sí hay no no hace falta que sea esta fecha exactamente antes de eso o sea lo entre semana los meses que pasaron y dejan así como caña cigarrillo cigarrillo cigarros y eso es lo que nosotros cuidamos ese es el caso y si estamos acostumbrados legalmente de nuestro trabajo por la noche estuve por la la noche estuve por la